Irina Baeva tuvo una súper interesante entrevista con Jordi Rosado. Ella no solamente se disculpó por haberse enamorado de Gabriel Soto, sino que también lloró en plena entrevista, al recordar un amor del pasado. Irina Baeva no se aguantó las lágrimas al recordar la relación que tuvo con el también actor Emanuel Palomares. Ahora, este actor venezolano rompió el silencio. Y no solamente habló de la relación que tuvo con esta actriz rusa, sino que mencionó las verdaderas razones por las cuales él terminó con su relación. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! A través de una pequeña entrevista con medios de comunicación, Emanuel Palomares recordó la relación que tuvo con la actriz rusa. Él únicamente aseguró que le deseaba lo mejor, pero él como que realmente no quería enfrascarle estos deseos solo a la actriz, así que los generalizó a todas las personas. Él mencionó que le deseaba toda la felicidad a ella y a las personas que aprecia. Con sus propias palabras, él señaló, Yo solo puedo desear que la gente esté bien, esté tranquila y que cumpla sus sueños. Sobre su relación con Irina, Emanuel Palomares indicó que efectivamente fue muy bonita, que duró eso que Irina mencionó, o sea, dos años y medio, agregando que fue una relación llena de puras cosas lindas, llenas de amor y pasión, pero que llegó a su fin, cuando tenía que llegar. Tanto Irina como Emanuel relataron haber vivido una relación muy pasional, muy intensa, que terminó como un buen recuerdo. Con sus propias palabras, Emanuel mencionó, Hubo mucho amor y respeto entre nosotros, y de Irina siempre tendré muy bonitos recuerdos. A ella y a todas las personas que han sido importantes en mi vida, siempre voy a desearles lo mejor. Sin embargo, a pesar de que ambos han mencionado que la relación fue maravillosa, estuvo bella, hermosa, divina, la relación efectivamente llegó a su fin por decisión de Emanuel. Irina mencionó en su entrevista con Jordi Rosado, que a ella nunca le quedó claro el por qué, él terminó con ella. Pero ahora, a través de esta entrevista, Emanuel relató, todo lo contrario. Esto fue lo que dijo, Esto es completo y totalmente diferente a lo que Irina platicó con Jordi Rosado. En lo que coinciden es que Emanuel terminó la relación, pero Irina dijo que ella no conocía el por qué. En esa entrevista, Irina mencionó, Nosotros terminamos fue el drama de la vida. Le padecí mucho. Nunca entendí la razón por la que terminamos. Yo lo amaba muchísimo. La verdad que era una relación muy bonita. Llevábamos mucho tiempo juntos, como dos años y medio. Y sí, él terminó conmigo, pero no sé por qué. Te juro que hasta yo le preguntaba, ¿Pero qué es lo que está mal? Irina le platicó a Jordi que en esa relación, ella hizo todo lo posible, ella le mandaba sorpresas y hasta le organizó una cena romántica. Durante esa cena, supuestamente Irina le dijo a Emanuel, que ella lo amaba, que por favor se dieran otra oportunidad. En ese momento, Emanuel solamente le dijo, Yo también te amo, pero ya no quiero estar contigo. De acuerdo con lo relatado por Irina Baeva, después de haber terminado, Irina y Emanuel mantuvieron una buena relación de amistad, sana aunque no cercana. Ellos tiempo después coincidieron en Mira quien baila. Irina se lleva bien con su familia y siempre le va a desear lo mejor. Además, otra de las cosas que Irina quiso puntualizar es que en su relación, nunca hubo terceros en discordia, que simplemente ellos ya no iban por el mismo camino. Ahora Irina Baeva está más feliz que nunca porque ya está comprometida con el amorcito de su vida Gabriel Soto. Aunque después de esa entrevista con Jordi Rosado, no se sabe si el matrimonio sí se vaya a llevar a cabo o no. ¿Tú qué opinas al respecto? Este fue el muro de la fama, no te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos a nuestra página en Facebook. Para que sigas viendo nuestro contenido, yo te recomiendo ahora este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.